Aaaaaaaaaa Because Telkin Rdx Que Loca Maldita Loca Ponte de solving motion Mami, Venga aquí y menea tu Chapota Que ese Movimiento me da Nota No Le Paree si Te Llama Loca Ponte de Llamas Loca Ponte de Zepadamo y Mu compartmentalota Mami, Venga aquí y menea tu Chapota Que Ese Movimiento me da Nota No Le Paree si Te Llama Loca Ponte de Splendako Ponte de Poence de Ponte de Bitte Potep consecuen Y M Rouge Ven tu Nargota Ponte de Ponteches Me gusta como suena en esa chapa O sea, chori, como tú te desacatas Dale pa' los lados que esa vaina suene placa Que después del bastille es derechito pa' mi casa Baila, tira pile pasos con censura Que se muevan los dos pies y hasta la cintura Una vainaquete como demasiado dura Que a la gente le escuche y diga, diablo, qué locura Ya comenzamos y ahora quién nos para Un trot de gente que primero habla bababa Yo lo cojo chile, no le paro a nada Se saben mis canciones, no hay que decir más nada A cualquiera que se pase lo quitamos Si hablo de bailar entonces lo pacamos En la discoteca siempre nos burlamos Y si quiero el problema entonces mi corillo llamo Ahora tu foto pa' esto nunca quito No te sorprendas, tengo 19 añitos Como tú me ves menorcito Ponme una pista y te rompo tú a estos raperitos Piles menores ahora se desacatan Oye mi tema y de una vez se voltean Pónteme de espalda guaya como un fragatán Menea tu chapota pa' yo pam, pam, pam Pónteme como tú quieras Meneate donde tú quieras Tira pile pasos como sea Que esto es parte pura y la discoteca llena Ahora nos buscamos, ya no estamos más gente Con mente elegante y un tumbado de delincuentes Ya tú me conoces, manga mi antecedente Comienza ese concierto, ahora se cambia ambiente Puesto pa' mi gente Flow de delincuente Ya se cambia ambiente Haciendo concierto, manga mi antecedente Baila molleta, tira pa'l de paso Mouvete suave en la cama, móvete el paso No le pare que yo no le paro a na' Ponme de reversa eso y pómelo a vibrar Mami, venga aquí menea tu chapota Que ese movimiento me da nota No le pare que yo no le pare si te llamas loca Pónteme de parda, mami, mueve tu narcota Ah, Family Record DJ Bubba En los controles El único vikingo que no tiene cacho DJ Botalita DJ Clavo Dulce Mi coro corrupto El Daddy K, K, K Mío, mío Y ya Mi coro corrupto